Yo, el Perse, 100% colombiano, más conocido como Pamelo. Aquí es del estudio Carmelo Production. Gracias a los que apoyan como Freyman, Marvin, John y Andrés. Son los que están brindando la mano ahorita. Aquí hay talento, ¿qué es lo que? Escucha bien, pa' los que no creían en mí, explotando el área. Muchos no creían en mí, pero yo sé el don que Dios me dio a mí. Sé que no tengo nadie, estoy feliz. Sé que algún día, brother, me va a tocar a mí. Su acción me cae y me lleve golpes. Soy un chamaco activo, yo aguanto esos golpes. Muchos se burlaron sin saber el por qué. Quieren conmigo y no aguantan este soporte. Muchos por encima los hombros siempre me miraban. Cuando quería parquear, solo se jalaban. Como no era nadie, muchos me ignoraban. Mi abuelo es de Colombia y ya por mí rezaba. Nadie me ayudó, a Dios le tuve fe. Brother me cae y volví y me levanté. Pa' muchas era feo, ahora soy el nene. Soy el rapero que cien neguita ya tiene. Como un chamaco activo, ando en mis misiones. He vivido por la calle y por los callejones. Que no falta el 40, pero con las tensiones. Te mando donde papá de unas vacaciones. Prendamos el blond, fresa pa'l momento. Yo sé que no soy nadie, brother, por el momento. Con la ayuda de papá dio todo a su tiempo. Dos dueños de la vida y también el tiempo. Muchos no creyeron en mí. Pero yo sé, el don que Dios me dio a mí. Sé que no tengo nadie, estoy feliz. Sé que algún día, brother, me va a tocar a mí. Socio me cae y me lleve golpes. Soy un chamaco activo, yo aguanto esos golpes. Muchos se burlaron sin saber el por qué. Quieren conmigo y no aguantan este soporte. Socio no me rendí, adiós le tuve fe. Yo toqué varias puertas y personas yo busqué. Hablé con Frayman, Marvin, John y Andrés. Yo busqué mi apoyo y con ellos yo lo encontré. Quiero sonar en la radio y también en el mundo. Mi radio es de la calle porque fui un vagabundo. Esta canción me salió, fue de lo profundo. Un saludo a todos los colombianos de todo el mundo. Con la ayuda de Dios echaré pa'lante. A Costa Rica llegué como un inmigrante. Yo no cojo pa' atrás, siempre pa' delante. Gracias a los que apoyan, los quiero bastante. He conocido gente para mi importante. Los que me brindan fuerza como un elefante. No todos los colombianos somos maleantes. Mira, soy un ejemplo, quiero ser cantante. No hay culpa mía que Pablo fuera traficante. Mi nacionalidad yo la amo bastante. Quiero tener mi carro, mi moto y mi prenda. Quiero que me recuerde como una leyenda. Conmigo van a andar los que no hablaron mierda. Gracias a Dios por el don y rato que se venga. Pa' mi abuela la casa que yo le prometí. Así soñamos todos, por eso estamos aquí. Disculpe si en algún momento yo fui violento. Desde Costa Rica a Colombia yo represento. Un vigo pa' los colombianos que están presos. También pa' los que ya no están y ahorita están muertos. Pa' los que cumplen sus sueños y están contentos. Hay otros como yo, seguimos en el movimiento. Que en paz descansen los que ya están en el talento. Llegó el parce y mi Colombia, brother, yo represento. Gracias. 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 Gracias.